Hola, hoy yo les mostraré cómo hacer los montones de quesadilla. Necesitas tres calabacin videos. Corto. Corto. Necesita un rojo cimiento y un verde cimiento. Corto. Corto en cubito. Corto. 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 ¡Gracias! Ahora, necesitas cortar un grande cebolla. ¡Suscríbete al canal! Haga sin los pimientos y la cebolla con chile en polvo. No arregue demasiado la especia. ¡Suscríbete al canal! Pone la mezcla en una bandeja de uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y rocié el aceite de oliva Una pucharón No utilice demasiado aceite de oliva porque demasiado lo puede hacer grasimiento Horne la mezcla en el horno para 5 o 8 minutos No horne durante más de 10 minutos Caliente un sartén antiadherente grande sobre el calor alto Caliente un sartén antiadherente grande sobre el calor alto Caliente un sartén antiadherente grande sobre el calor alto Caliente un sartén antiadherente grande sobre el calor alto Caliente un caliente de luble Caliente un sartén antiadherente raíz más ¡Mmm! ¡Delicioso! Coloque una tortilla en la sartén y la cima con una copa mezcla vegetal. Y la copa de tercera parte de queso. Coloque la tercera tortilla en la cima. Cocine durante de dos días. No se quise el quesadilla del calor hasta que después del queso sea pulido. Ahora, tenga un plato grande sobre el quesadilla y caer la sartén sobre el plato. Vuelva el quesadilla a la sartén y cocine el otro lado. Después de cocinar el otro lado, vuelva el quesadilla al plato y lo coloca en una planchada para cortar. Repita los pasos con los ingredientes restantes. Aquí está el producto final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!